Bueno, bien, contento, feliz de estar de vuelta, la verdad que con una ilusión y una gana inmensa de poder volver a jugar y volver a competir y bueno, el equipo está unido como siempre, con ganas de seguir trabajando y seguir forzando y mejorando lo que es el tema del club. Bueno, sin duda alguna la pretemporada siempre es ese tanque que te da para aguantar toda la temporada. La temporada pasada hicimos una muy buena pretemporada y nos alcanzó para llegar hasta los cuartos de final, lastimosamente no pudimos lograr los objetivos, pero este torneo siento que Atlas va a ser muy protagonista y vamos a sacar cosas importantes. Ah no, torneo importante y como es el primero, mucho más importante todavía, nos jugamos cosas muy buenas ahí para el club en un futuro, entonces lo tomamos como tal, así que vamos a ir por todo por eso también. No, espectacular, tuvimos la oportunidad de ir a verlo hace un par de meses y la verdad que nos sentimos con ganas y muy ilusionados de poder ir y de estar en nuestro nuevo hogar y poder disfrutarlo y sacarle provecho también. Bueno, individual, volver a hacer lo que era antes, volver a sentirme importante en el club, darle la mano al club dentro del campo, me parece que es el objetivo principal mío ahora hoy en día y a nivel grupal, bueno como siempre salir campeón, este equipo sabe cómo es y ha llegado a instancias importantes y sabemos que se puede, así que ese es el objetivo principal. ¡Gracias!